Corazón de escarcha Corazón de escarcha se fue de la estancia Fría la mirada, frío el corazón Toda la peonada sintió al ovejero Al que más quería, a la hija del patrón Niña tan bonita como las estrellas Solo en los jardines se puede encontrar Sus antepasados, los viejos loberos Me hicieron su cuna, la luna y el mar Solo por mirarla, solo por quererla Lo echó una mañana furioso el patrón Un pobre ovejero, como iba a fijarse Su hija tan linda, un mísero peón Por el ventiquero, por tierra del pueblo Corazón de escarcha solo se perdió Voy a buscar el oro En penosa marcha Por manos llenas escarcha control Pero el panteonero y los años malos Cambiaron la suerte del viejo patrón Y al rancho de escarcha Llegó una mañana Con su hija pidiendo amparo por Dios Y en ese ranchito El noble ovejero Donde tanto tiempo reinaba el dolor Al fuego de un beso Al fuego de un beso se unieron dos almas Y bajo la nieve cantan al amor Solo por mirarla, solo por quererla Lo echó una mañana furioso el patrón Un pobre ovejero, como iba a fijarse Su hija tan linda, un mísero peón Por el ventiquero, por tierra del pueblo Corazón de escarcha solo se perdió Voy a buscar el oro En penosa marcha Por manos llenas escarcha control Por manos llenas escarcha Por manos llenas escarcha Por manos llenas escarcha En penosa marcha Y en penosa marcha Gracias.